¡Vale! 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 ¡Vale, Arcos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lasas, las, las, las! ¡Las, las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Las, las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las, las! ¡Las! ¡Las, las! ¡Las! ¡Las, las! ¡Las! ¡Las! ¡Las, las! ¡Las! 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 Gracias. 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 ¡Bien, Juachito! ¡Vamos, Juan! ¡Ale, dale! ¡Parado, parado, vamos, parado! ¡Parado, parado, vamos! La lucha fue. 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 La lucha fue.